Hola, hola, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Coméntenos ahí en los comentarios cómo se encuentran, qué tal están hoy. Hoy es un día súper especial para nosotros ya que estamos cumpliendo un año de Building New, justo el 7 de julio fue nuestro cumpleaños, así que ya llevamos todo un año en esta comunidad y estamos súper felices de estar con ustedes y seguir aprendiendo y creando esta comunidad que es de ustedes y nosotros también estamos muy felices de estar aportando algo a toda la comunidad hispanohablante. Y bueno, justo hoy es el número 10, el Meetup número 10 y va a ser un tema súper interesante el que vamos a estar tratando porque es un tema que ha estado en boca de todos y que pues cada día se está incorporando más a nuestro día a día. Muchas gracias, ya vi que ahí en el chat nos están felicitando. Gracias Juan por las felicitaciones y bueno, justo vamos a estar hablando sobre si ChatGPT, bueno sobre la IA y específicamente si ChatGPT nos va a quitar el trabajo. Entonces bueno, ya todos sabemos que ChatGPT hemos escuchado hablar muchísimo sobre esta inteligencia artificial que ha estado pues en boca de todos, ¿no? Y específicamente ChatGPT es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI y ha sido pues entrenado, ¿no? Con una amplia variedad de textos que tiene una capacidad para generar respuestas coherentes y que estén dentro de un contexto. Actualmente se encuentra en la versión número 4 para aquellos que tienen, que están pagando la versión, ya tienen acceso a esa versión y también a la 3.5 y bueno, para todos aquellos que aún no la estamos pagando estamos pagando, estamos en la versión 3.5. Pero justo esta empresa de OpenAI inició me parece que desde el 2015 se fundó la empresa y pues como ya sabemos algunos de sus fundadores pues está Elon Musk, Sam Altam, Greg Buckman, Ilya Sutkenberg, perdón si no pronuncio bien, pero bueno, son personas que han estado muy metidos en temas de IA y que pues han sido, han apostado siempre, ¿no? A las nuevas tecnologías. Bien sabemos que Elon Musk pues siempre ha estado ahí a la vanguardia, ¿no? De todo esto. Entonces, bueno, también tenemos un especial panel el día de hoy, estamos muy contentos de tener invitados externos y también tener un invitado aquí interno de NU. Entonces voy a empezar con la presentación de nuestro panel. Primero tenemos a Kevin, si nos puedes decir hola Kevin, hacer un hola. Kevin es licenciado en la actuaría por la Universidad de La Salle, ha trabajado como Data Scientist y Machine Learning en diversas industrias como telecomunicaciones, en Telcel, compra y venta de autos usados en CAVAC y ahora pues trabaja, nos está acompañando aquí en NU. Está enfocado en el área de operaciones con enfoque en pensamiento de lenguaje natural y actualmente es Senior Data Scientist en el equipo de Customer Excellence, perdón, donde aplica Machine Learning para crear herramientas que permitan escalar la operación. También tenemos por este lado a Jessy, científica de datos con doctorado en inteligencia artificial, es Google Developer Expert en Machine Learning, ha trabajado en diversas industrias como Data Science, como Rappi, FXSense y actualmente es directora de Data & Reward. Mucho gusto, Jessy, por estar aquí. Y bueno, también es board member de la comunidad DEVS que ayuda a personas hispanohablantes a crecer en su carrera. Y bueno, finalmente tenemos a Agus, actualmente es un consultor independiente de software, tiene más de 20 años de experiencia y ha trabajado en diferentes roles como programador, líder técnico, arquitecto de software, coach, director en tecnología, research and developer director, VP of Engineering, etc. Y es pionero de la comunidad de Elixir en México, un evangelista de este lenguaje, y además participa en diversos proyectos de open source, además de Elixir ha trabajado en lenguajes como Java, C++, Ruby, Net, Ruby, Python, Scala, Erling y Clojure, entre otros. Bueno, como vieron, es un super panel, estamos muy felices de tenerlos aquí. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con esta plática, ¿no? Que se ponga, bueno, el panel. También a todos los invitados quiero recordarles que si tienen alguna pregunta, la pueden poner en el apartado de preguntas y respuestas. Las estaremos contestando al final de todo este panel, pero también si nos pueden estar comentando en el chat, si tienen preguntas, pues también podemos interactuar un poquito durante el panel. Entonces, bueno, primeramente me gustaría preguntarles, ¿qué avances importantes en este mundo de la tecnología han hecho posible que tengamos actualmente chat GPT? Si quieren contestar, por favor, levanten la mano y ya yo les doy paso. Sí, 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 adelante. Le gané por tantito a Kevin, ya vi. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Creo que la verdad es que se han visto avances muy interesantes para poder llegar a lo que hoy es chat GPT y sus similares o lo que hay alrededor de ellos. Pero el solo hecho, o a mí en lo personal lo que más me gusta es el solo hecho de saber lo que Big Data significa y lo que se incluye, lo que tenemos que trabajar en cuestiones de grandes cantidades de datos y los, tanto los diseños que se tiene que hacer a nivel de complejidad de los datos, a nivel de cómo tienes que poder trabajar con las diferentes ventajas de grandes cantidades de datos, los diferentes desafíos que hay detrás de eso. A nosotros, en diferentes partes que veo que tenemos experiencia en diferentes áreas, pues el solo hecho de poder trabajar con diferentes atributos sigue siendo un reto. Y cada vez que hay un nuevo problema y ves atributos nuevos y tienes que seleccionar los más importantes, es un reto. Ahora, si imaginamos toda la cantidad de información que hay detrás, el poder tener los mejores features, el poder seguir iterando el modelo, el llevarlo a gran escala a nivel mundial, el que no se te caiga el servicio. O sea, creo que a partir de ahí hay como diferentes bloques que hacen que chat GPT tenga la importancia que hoy tiene y sobre todo que todas las herramientas que se están construyendo a partir de ese primer nivel que permite OpenAI al usar la API, al crear plugins, al poder liberar tanta documentación o algunas otras herramientas que salen de ahí, como es el caso de HuginFace, que ya lo está utilizando. O sea, creo que no terminaríamos ni siquiera de platicar todo lo que implica y todo lo que se está logrando, solamente a partir de el poder liberar una herramienta a gran escala como lo es chat GPT. Perfecto, sí, está causando una revolución y realmente, bueno, lo vamos a ver más adelante también con sus opiniones, pero está cambiando nuestras vidas. Sí, Kevin, puedes seguir. Hola a todos, buenas noches. Sí, pues, recordando un poco que las siglas de GPT, en chat GPT significan Generative Pre-Train Transformer, ahí sale una tecnología que nos ha ayudado a lograr esto. Los transformers son una arquitectura de modelo que ha venido a revolucionar, pues, el procesamiento del lenguaje natural, pero no solo eso, sino también, pues, visión computacional y otros ámbitos de Machine Learning. También no olvidarlo, este término que realmente nació recientemente, que es Large Language Models. Aquí, bueno, tenemos modelos de billones de parámetros que, pues, realmente cada vez tenemos modelos más grandes y hay avances que también nos apoyaron a poder optimizar, pues, redes neuronales de ese tamaño, sin problemas. Ya sea, por ejemplo, papers como el de la ResNet o cosas como Batch Normalization, Layer Normalization, que nos ayudan a tener entrenamientos de redes tan profundas que sean estables. Y, básicamente, sería eso. Ok, perfecto. Y ahora que estaban justo mencionando todo ese tema de que, pues, tiene parámetros, de que tiene varias leyes, todo eso, me hace pensar, entonces, en el hecho de que, de que qué tan abierto es el hecho de que podamos, de que una empresa pequeña pueda tener una AI como ChatGPT. O sea, el hecho de que sea tan complejo y haya justo, ¿no? Todo un desarrollo detrás hace que estos desarrollos queden en las grandes empresas o qué opinan. ¿Ustedes creen que que sí se podría tener en una empresa pequeña? Ah, bueno, sí, Agustín. Perdón. Adelante. Ah, creo que estás mute. Gracias. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación y felicidades por su primer año de esta iniciativa. Yo creo que algo muy positivo que las empresas tengan este tipo de iniciativas, así sean grandes o pequeñas, medianas. Yo creo que es algo muy bueno, ¿no? Tener este tipo de, digamos, lugares donde se pueden discutir temas, ¿no? Y al final de cuentas, en conjunto, llegar a hacer este tipo de entendimiento común. Sobre todo con estas nuevas tecnologías, bueno, entre comillas nuevas, ¿no? Me voy a regresar un poquito a la pregunta anterior y coincido, pues, con lo que dijeron mis compañeros panelistas, porque son varias cosas, como decía Jesse, perdón, ¿verdad? Pues son varias cosas que se combinan para poder ofrecer lo que es un producto tal como es el ChatGPT o todos los productos en general que está ofreciendo OpenAI ahorita, ¿no? Y algunos son como muy fundamentales, o sea, que si no hubiera habido esa pieza clave que eran los Transformers que mencionó Kevin, pues no, o sea, la arquitectura de las redes o sistemas de procesamiento de lenguaje que se tenían era muy distinta, ¿no? Y sin ese, sin ese, digamos, desarrollo, sin esa nueva técnica de cómo entrenar a los modelos, de cómo funciona, cuál es la arquitectura interna de esos modelos de inteligencia artificial, no se podría tener la eficiencia y la capacidad de procesar como lo tiene ahorita herramientas tipo ChatGPT, ¿no? Y nada más para poner en contexto, o sea, creo que el paper, el artículo donde primero se introdujo ese modelo fue de 2017, ¿no? Entonces, pensando que el año pasado fue como el boom, ¿no? Al parecer, como el que ya se hizo accesible a todo el mundo y todo el mundo nos enteramos que eran, bueno, que había una cosa que se llamaba ChatGPT, etcétera, pues pasaron siete años, ¿no? Siete años, este, donde pues no hubo, no hubo una pausa, sino fue desarrollo continuo de mejorar estas tecnologías, ¿no? Y por el otro lado, creo que gran parte del acierto o del por cual ahorita estamos viviendo lo que estamos viviendo es porque se atrevieron y tuvieron cómo hacerlo disponible en una escala masiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no tuviéramos la madurez de las tecnologías de cloud que se tiene actualmente, ¿no? Pues no, ni en sueños estaríamos viviendo lo que estamos viviendo en estos días, meses, ¿no? Y brincándome a la segunda pregunta que ya se me fue el hilo por quedarme la primera, este, ¿me das una pista? Ya la tenía. Sí, sí, no, no te preocupes, o sea, era, era simplemente para ver si esta tecnología, o sea, podía ser desarrollada solamente para las grandes empresas o las pequeñas. Sí, cierto. Pues mira, la respuesta en general es que dado como la propuesta que lanzó OpenAI y en el lugar en que dejaron a otras compañías que tenían inversiones muy fuertes en tecnologías parecidas, similares, lo que está haciendo es que se abra a todo tipo de público, ¿no? De gran presupuesto y de poquito presupuesto. Porque aparte lo que hizo es empujar a que mucha gente que estaba ya trabajando en este tipo de cosas dijeran, híjole, ya me están ganando el mandado y se apuraron a dar unos empujones para sacar sus versiones de sus productos, ¿no? Aunque fueran de investigación, etcétera. Entonces, ahorita ya tenemos una buena, muy buena cantidad de herramientas similares que son open source, ¿no? Por ejemplo, o los mismos modelos lo están publicando, lo están haciendo disponibles en plataformas como Hogging Faces, ¿no? Y tú puedes utilizarlo con muy poco presupuesto, ¿no? Y otra cosa que viene al tema es por ahí alguna persona, una investigadora de estos temas, ahorita no me acuerdo exactamente el nombre, porque le decido un título pero no me acuerdo el nombre, le decía, es que no todo tiene que ser Large Language Models, ¿no? O sea, también pueden ser modelos más pequeños, más especializados y esos los podrías entrenar tú mismo sin una infraestructura gigantesca, ¿no? Como las que usan estas compañías. Entonces, respuesta corta, sí, sí se puede utilizar por cualquier tamaño de empresa. Ok, perfecto. Sí, muchas gracias. Si quieren, ahorita ahondamos más en tecnología. Primero, si quieres, Kevin, adelante. Sí, bueno, yo como empresa pequeña, lo primero que me preguntaría sería sobre la necesidad, realmente, ¿qué tanto necesito? Este debería ser como mi primer modelo, ¿qué otra oportunidad me traería tal vez más beneficio económico de acuerdo a mi actividad? Pero bueno, ya asumiendo que se considera que hay valor en tener algo como ChatDVT, últimamente hemos visto cada vez más un enfoque ya en los datos, que sea data-centric, en tener mejor calidad más que cantidad, tener un poco más de control en lo que le entra al modelo, porque finalmente pues, si entra basura, sale basura, ¿no? Entonces, tener un mayor control de los datos también pues limita la cantidad que se puede tener, ¿no? No se puede realmente tener tanta cantidad tan limpia y pues respuesta sería sí, realmente, como comentaba Agustín, la comunidad open source también ya ha estado desarrollando modelos pre-entrenados que podríamos tomar como checkpoint para hacer alguna especie transfer learning para nuestro nuestro ámbito en particular. Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, Jessy. Siguiendo con ahí con la idea de Kevin, que algo que he visto, ¿no? Tal vez en algunas empresas, algunas startups, es precisamente eso. O sea, de inicio quieren utilizar chat GPT o grandes modelos cuando tu necesidad puede inclusive resolverse a nivel de estadística y no necesitas tanto. Y creo que una de las frases que más recuerdo de lo que nos decían nuestros profesores es ten cuidado de no querer matar una mosca con un cañón. O sea, fíjate si la puedes espantar, fíjate si le puedes abrir la ventana, fíjate si lo puedes tal cual un poco aplastar, si se puede decir de alguna forma y no gastes tantos recursos en una tarea que es muy probable que con la parte estadística o con un modelo mucho más pequeño puedas resolverlo. Inclusive con la parte de datos como tal o patrones en la información y es lo que he visto que este mismo interés o emoción por querer explorarlo está muy bien. Creo que está perfecto que podamos entrar, jugar, checar el playground, checar lo que ha hecho la comunidad, lo que hacen otras personas, pero sí tener mucho cuidado a nivel de empresa o a nivel de un emprendedor por sí mismo el cómo estás utilizando estos modelos. Porque también algo que creo que puede llegar a ser contraproducente es que como empresa tu producto principal o el producto que en teoría te va a dejar más revenue esté enfocado casi en el 80% del esfuerzo en una empresa alterna que en este caso es OpenAI. Tú no sabes si te cierran la llave qué es lo que vas a hacer, no sabes si todo el esfuerzo que ya hiciste lo vas tal vez a tirar a la basura o te van a incrementar el costo del token y entonces ya no va a ser tan rentable. Pero que ahí sí hay que irnos un poquito con cuidado en el cómo se utiliza la tecnología en el ver que el esfuerzo de verdad valga la pena y todo el aprendizaje está genial, pero eso a nivel personal, a nivel de empresa yo sí tendría un poquito más de cuidado en cómo este hype lo podemos limitar un poco y tenerlo como un desarrollo más un spike o una investigación más como a nivel de empresa. Sí, totalmente de acuerdo. Igual Agus ahorita comentó que sí, que como Twitter, que igual cerró la llave y pues muchas empresas pues no se quedaron colgadas en esa situación. Entonces sí hay que tener cuidado y evaluar en qué estamos cada uno. Bueno, y también Agus estaba comentando hace un rato de toda la infraestructura que hay por la parte de cloud y me gustaría entrar más a detalle en todas las tecnologías que se utilizan para poder tener esta AI, o sea, desde qué lenguajes son los más utilizados o en donde hay más librerías que podemos utilizar para empezar a jugar con esto y igual pasando si se quieren meter en temas de cloud también podemos hacerlo. Sí, no sé si tú quisieras comenzar Agus. Adelante. Pues es que en temas de cloud bueno, por ejemplo, estaba leyendo un artículo que habla de la cantidad de energía que cuesta entrenar a estos modelos y la verdad es que es como varios camiones de diésel ahí prendidos por no sé cuántos días, semanas, o sea, sí consume muchísima energía y de hecho el footprint de dióxido de carbono pues es bastante alto. Entonces, pues ya ahorita un concern importante es cómo lo hacemos para que esto sea más limpio, ¿no? O sea, en términos de no tener tantas emisiones de dióxido de carbono y pues se pone interesante porque ya no es nada más el que tengas como todo automatizable, escalable, que hagas despliegue súper rápido, ¿no? Todo esto que hemos visto en los últimos 10 años, 10 años que le llaman DevOps, ¿no? Y al final de cuentas es cómo puedo hacer complejísimo cómo puede ser una de estas plataformas llegue lo más rápido posible a producción, ¿no? Y esté disponible a los usuarios. Imaginemos que en caso de un poco muy feo, ¿no? Muy extremo, ¿no? Y lo quieres desplegar la corrección cuanto antes. Entonces, todo lo que involucra que tengas automatizado tu infraestructura, tus despliegues, que los equipos de desarrollo estén involucrados en la cultura, ¿no? Que le llaman DevOps, ¿no? Involucra prácticas, herramientas, incluso, involucra incluso cómo está organizada una empresa, ¿no? Cómo están definidos los roles, quién entra en qué momento, etcétera, para que funcione, digamos, como una maquinaria así súper bien aceitarita, todo el tema de los releases a gran escala, ¿no? Pues todo eso, pues ya lo tenemos manejado, digo, como sociedad, como industria, lo tenemos manejado desde hace bastante tiempo y pues hay muchísimos ejemplos, ¿no? de sistemas de sistemas de sistemas de gran escala. Pero lo interesante es ahorita, pues sí, todos los sistemas consumen energía, pero unos consumen más que otros, ¿no? Entonces parece que el entrenar estos modelos está haciendo que digan, ¡híjale! Si por acá va la tendencia, ¿no? Si vamos a tener más de estas herramientas, ¿qué va a pasar con los costos? ¿Qué va a pasar con el impacto ambiental, etcétera, etcétera? Entonces está surgiendo justo, justamente, ahorita están surgiendo como alternativas, ¿no? Ideas de qué tipo de tecnología, qué tipo de hardware, qué tipo de cosas podrían ayudar. Entonces esa parte toda te diría está en movimiento, se está definiendo, ¿no? Por ahí unos adquieren se le apuestan a un tipo de chip especial que llaman neuromórficos, ¿no? Porque pues simulan lo que es una red neuronal, o sea, en hardware, ¿no? Entonces para el parecer está más optimizado para este tipo de aplicaciones, ¿no? Y así hay varias vertientes, ¿no? ¿Qué otra cosa te puedo contar? Todo lo que sería prácticas de ingeniería de software que muchas veces a mucha gente dice eso, eso no me sirve porque es como mucho overhead, ¿no? Para mí yo quiero ir rápido, yo quiero, ¿se acuerdan? El de rompe cosas rápido y arreglarlas, ¿no? El mantra de los startups. Pues está padre tener velocidad de entrega, pero no está padre estar rompiendo cosas a cada rato en un sistema del que esperas que dependan millones de personas, ¿no? Usuarios finales, etcétera. Entonces hay un montón de cosas para platicar de eso. Ok, perfecto. No sé si alguien también quiera dar su punto de vista sobre las tecnologías, a lo mejor desde otra perspectiva, por ejemplo, desde data scientists, ¿cuáles son las que más usan? o las librerías que igual podemos encontrar. Sí, sí, sí. A mí me gustaría destacar sobre todo, creo que lo que hace la empresa de Hugin Faces, porque creo que son los que más rápido han ido adaptando y tomando también parte de esta tecnología de Open AI y sobre todo la facilidad con que alguien desde su computadora no puede tener un ambiente en la nube sin tener que comprar o tener una máquina súper potente. O sea, eso es en lo particular que lo que más me gusta y justo Agustín lo decía muy al inicio, parte de lo que hoy sea Open AI o parte de lo que hoy grandes empresas nos den acceso a una inteligencia artificial, porque creo que eso no lo hemos terminado de dimensionar, o sea, de verdad tenemos una página, una web donde estás interactuando con una guía sumamente potente y eso, al menos yo creo que cuando fue lo del invierno de la guía, nadie lo vería venir o no se lo hubieran imaginado que de verdad íbamos a llegar a este momento, al menos yo cuando estudiaba nunca pensé que iba a llegar en este momento desde una página a estar interactuando o tener una API con la cual crear algo o tener un espacio como Hugging Faces o tener algo como por ejemplo lo que hay con Vertex AI o AutoML, entonces todo esto, todas estas tecnologías son lo que permiten que hoy por hoy también nuestra mente tenga el espacio y la forma y las herramientas suficientes como para poder empezar a crear pequeños productos a partir de ahí. Uno que en lo particular me gusta mucho es el de Voice GPT porque pasa de tu voz a una pregunta de chat GPT y de ahí una respuesta y puedes hacer maravillas. Pero es eso lo que creo que más me emociona. Las empresas que hay alrededor que están creando tecnología similar en lo particular ahorita para mí lo más potente si comparamos un chat GPT contra un Vert chat GPT está por las nubes pero que no dudo que algunas otras empresas por la potencia que tienen como Google van a llegar y pueden llegar a superar. Yo me iría por ahí lo que se está creando alrededor de todo esto. Perfecto. Sí, pues es un tema realmente muy interesante y cómo está cambiando nuestro día a día y justo pues da paso a la siguiente pregunta que es ¿cuál ha sido el impacto positivo al utilizar chat GPT en sus actividades diarias o en su trabajo? ¿Cómo ha cambiado su forma de trabajar? Sí, Aguas. Ok. En mi caso muy particular bueno es que depende del rol que tomen ¿no? Pero digamos que estoy en un rol así de estoy desarrollando un producto ¿no? A lo mejor yo solito hago un equipo pequeño la verdad es que me ha sido una herramienta que me hace ser más efectivo porque generalmente ya tengo la idea de lo que quiero pero pues me toma tiempo pues construirlo ¿no? entonces desde el copilot ¿no? O sea que pues ya le pongo un buen nombre de una función o un comentario de lo que quiero y me saca opciones de código para que yo escoja cuál se parece ¿no? Y aunque no me dé exacta la que necesito ya con que me dé como el boilerplate de lo que necesito digo sí, por aquí va la cosa ya lo acepto lo edito ¿no? Lo pruebo y vámonos con el que sigue ¿no? Otro ejemplo es pues de repente tengo que adelante No, no decía que sí que justo ese es un punto muy importante si quieres continuar Otro ejemplo es por ejemplo de hacer código o sea de repente a ver como contexto pues tengo veintitantos años haciendo software pues he programado un montón de cosas pero ya no me acuerdo de todas ¿no? o sea hay cosas que las que no me acuerdo bien de detalles entonces por ejemplo el otro día quería hacer un script en Bash pero quería que sacara una gráfica ¿no? bueno unas gráficas entonces pues una herramienta que existe para eso es una viejidísima que muchos de ustedes van a saber que existe que se llama genuplot ¿no? o sea existe pues casi en cualquier Unix entonces pues sé que sí que sé que existe sé que me sirve pero ya no me acordaba de la sintaxis y aparte es muy elaborada genuplot entonces pues ahí con el chat y te oye pues mira quiero hacer yo te doy estos datos que es una gráfica con estas características y ya me da mi script bien bonito y eso lo embebo en mi script en Bash y vámonos ¿no? entonces a veces ahora con con el con la característica esta de explicar código ¿no? también si es un lenguaje en el que no soy tan 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 fluido entonces le digo ya explícame a ver qué grandes razones que está haciendo aquí o esta línea específicamente y ya no tengo que ir a buscar documentación me explico porque antes era mucho beta leer la documentación cómo se hace exactamente esto entonces es mucho más fluido o sea la verdad de la parte de programar de desarrollar de hacer experimentos ¿no? porque con que agarres con que tengas bien las nociones de lo que quieres y lo sepas descomponer en problemitas y sepas preguntarle a este tipo de herramientas son un asistente bastante útil es decir como que a nivel de programada y le corté para que dejar a mis compañeros sí claro y yo también simplemente bueno agregar también algo que me ha ayudado mucho por ejemplo a mí igual como desarrolladora ha sido el hecho de que hay veces que hago alguna función y por ejemplo digo no hay algo que no me gusta o sea no quedó tan bien como yo me lo esperaba seguramente o sea si alguien con más expertise lo viera pues me daría retroalimentación sobre la función y yo siento que se puede mejorar pues a veces sí le pido la opinión a chat GPT y la verdad me da como bastantes comentarios de pues mejorarla aquí 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 y de hecho creo que que eso pues nos ayuda ¿no? a igual a crecer más como desarrolladores igual como comentas o sea tener las respuestas inmediatas a la hora de desarrollar con nuevos lenguajes también es bastante bastante cool el no tener que estar viendo ¿no? pues saber cuál cuál es la respuesta que mejor se ajusta a lo que estoy haciendo sino simplemente preguntas y ya la tienes ¿no? que obviamente pues se está aprendiendo chat GPT pues no todo es verdadero lo que pone pero pues sí te ayuda con ciertas cosas entonces sí está increíble ¿sí? ¿Jessi? en mi caso digamos como para no poner ejemplo de código porque así lo uso igual que ustedes pero en mi caso que soy creadora de contenido en muchas ocasiones necesito quiero explicar un concepto que tal vez no es tan sencillo o que tal vez no es no lo estoy dando tan claramente ¿no? y que también tengo que saber como quién es la persona que me escucha si tal vez ya tiene experiencia si no si es un tema introductorio y en muchas ocasiones lo que hago es oye chat GPT explícame como si fuera un niño de 5 años lo que es un transformer o dame una metáfora de lo que es no sé clustering ¿no? o dame esto entonces te da una visión diferente de cómo puedes explicar las cosas a diferentes tipos de audiencia y también cuando quiero crear un tutorial o quiero crear un curso yo le doy una idea de cuál es el tipo de persona o de usuario final cuántas horas voy a generar de curso si voy a meter código o no qué es lo que quiero explicar el nivel al que quiero llegar le doy una idea como de algunos temas que no pueden faltar y posteriormente lo que digo es ayúdame a generar los títulos de al menos 15 diapositivas y me crea los títulos y ya después yo lleno todo lo demás ¿no? o ayúdame a crear el losario de mi próximo curso de o el video de y me da una idea si bien no lo voy a tomar 100% porque como bien dices se equivoca o de repente pierde lo que se le dice la memoria o divaga ¿no? es una forma como de divagar si te da una idea bastante clara de cómo lo tienes que hacer y algo en lo que a mí me ha ayudado muchísimo es en seguir mejorando mi inglés eso de voice de GPT es genial porque hago una entrevista como tal y le digo califícame ¿no? pues fue 7 sobre 10 usaste mucho futuro cuando estabas hablando de pasado o este verbo es así este verbo es así también me gusta mucho y es un tip para quienes están haciendo entrevistas técnicas platiquen o platiquen obviamente pero como si fuera una entrevista técnica y del nivel o sea puedes decir oye voy a hacer una entrevista técnica para un nivel medio senior de ciencia de datos le pueden incluir inclusive la 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 empresa y te permite hacer ese tipo de conversación con un entrevistador y al final le pides oye cómo me fue y ese tipo de cuestiones creo que ayuda mucho para aprender para acelerar el tiempo para poder filtrar mucha información que si bien le recomiendo siempre ir a más fuentes de información pero si te ahorra bastante tiempo poder hacerlo de esa forma sí correcto y también para todos los que están escuchando no sé si nos puedas ahí pasar la url para para nosotros también utilizar este voice sí perfecto muchas gracias y también pues todos los que están participando si quieren ir también escribiendo en el chat cómo utilizan ustedes chat dpt y cuáles son como las cosas que más les ayuda también pueden ir escribiéndolo sí adelante Kevin bueno un ejemplo diferente es el de por ejemplo para comunicarme dentro de por medio de Slack a veces pues no sé hay cosas que tengo que compartir de análisis de proyectos con stakeholders que realmente se los tengo que dar muy directo al grano entonces me ayuda a poder escribir en inglés de una manera más concisa puedo recibir ese feedback de cómo cómo acortarlo cómo escribirlo más directo cómo no sé hacer más highlight de algunos en lugar de decir no sé aumentamos mucho el performance de tal cosa no pues solamente poner el número que sea como reducir palabras que pues están de sobra sí perfecto sí yo también hago hago lo mismo utilizo mucho a Chatipiti como como traductor no sé si ustedes se han dado cuenta que que justo ¿no? como traductor funciona perfectamente pero a la hora de hacer pues ya cuestiones más matemáticas o o hacer todo este tipo de problemas es cuando hay a veces como pues no no tantos aciertos ¿no? no sé si si alguien pudiera justo explicar por qué está pasando esto ¿sí Agustín? sí mira la explicación exacta 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 no te la sé porque tengo tengo ideas pero realmente pues tiene que ver con lo que lo que le alimentas y que y entender que la naturaleza de estas herramientas es estadística ¿no? entonces te va a dar una respuesta que es plausiblemente suena bien pero no tiene ningún mecanismo de checar si realmente lo que te está diciendo es correcto ¿no? y todos nosotros nos hemos pues visto en ejemplos de que te dice algo que de plano está mal ¿no? entonces lo que está padre está padrísimo disclaimer yo soy muy admirador de un señor que no no es muy popular este pero yo lo admiro mucho se llama Stephen Wolfram él es el creador de un sistema que se llama matemática ¿sí? matemática es todo un sistema de computo lenguaje de programación bibliotecas y este y demás lo que son los Jupyter Notebooks también lo tiene o sea tiene muchísimas cosas nada más que pues es un sistema cerrado ¿no? no es no es open source ni nada y tienes que pagar una buena lana para usar bueno cuando él agarra y él tiene un blog entonces cuando él agarra y le echa un ojo al chat GPT y dice oigan está bien padre pero miren se equivoca en todas estas cosas dice estaría padre ¿sí? que conectar chat GPT con una plataforma que él tiene que se llama Wolfram Alpha Wolfram Alpha es como una base de datos gigantesca más bien una base sí de datos en el sentido muy amplio ¿no? gigantesca de conocimiento factual de datos de datos así verificados ¿no? y de conocimiento matemático ¿sí? y de ciencias de la computación y de otras ciencias y dice estaría padrísimo extender chat GPT para que pudiera cuando no sepa algo mejor que consulte de Wolfram Alpha y tiene una buena respuesta bueno pues el plugin lo liberaron hace algunas semanas creo que un poco más de un mes ¿no? el plugin de Wolfram Alpha y el experimento que hicieron fue seleccionaron 100 problemas me parece que fueron 100 problemas de matemáticas ¿no? de diferentes fuentes de concursos de cosas así y se los pusieron al GPT 4 y se los pusieron al GPT 4 con el Wolfram Alpha como plugin ¿no? y entonces en el primero falló muchísimo y en el segundo pasó esos 100 tests ¿no? entonces yo ya estaba jugando con el con el Wolfram Alpha y hoy nada más así como cotorreo porque una amiga puso una broma matemática por ahí en Facebook y yo le quise contestar con otra pero dije ay ¿de aquí qué lago? pues voy con el plugin de Wolfram Alpha para que me ayudara a crear esa broma en matemática ¿no? y pues ya lo que me hubiera tardado como no sé ¿qué te gusta? 20 minutos así en 3 minutos ya pues ya hice trampa haciendo bromas pero bueno gracias a ese plugin perfecto qué interesante es este tema también o sea pues otra otra cosa que nos hemos dado cuenta es que a la hora de de estar escribiendo a chat pues se se forman diferentes chats ¿no? supongo que por eso también viene el nombre ¿no? y eso creo yo que tiene que ver mucho con con el contexto ¿no? son son más variables que le estamos pasando para que forme un contexto no sé si si alguien por ahí pudiese explicarnos más sobre sobre ese tema sí sí creo que fíjate creo que ese ese punto es súper crucial y va de la mano con lo que dijo Agustín es decir chat GPT es una herramienta súper poderosa ¿no? y nosotros como tal siempre tenemos un contexto ¿qué pasa cuando lo pongo un poquito al revés ¿qué pasa cuando a una persona la cambias por ejemplo de empresa y era súper bueno en su rol como científico científica de datos en cierta en retail supongamos ¿no? y destacaba y todo cambia de empresa y se va de repente a una fintech bueno tal vez al principio su curva de aprendizaje va a estar súper 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 este inclinadísima y va a llegar y le va a costar llegar a ese punto donde era muy bueno en una empresa diferente ¿por qué? porque el contexto cambió de golpe y eso es lo que pasa también con chat GPT chéquense muchas veces cuando están escribiendo algo y también la respuesta cuando se las da la primera vez es muy abierta pero eso tiene que ver porque el prompt no lleva el contexto suficiente no sabe si es de alguna empresa de tecnología no sabe tal vez el tipo de dato si es tal vez si le estamos preguntando por una película no sabes si es una película en inglés en español de la India de México de donde es conforme tú vayas ampliando el contexto entonces eso también va mejorando la respuesta y es lo que pasa como lo que nos dice Agustín al principio era malísimo con para matemáticas pero si le agregas una capa extra de conocimiento que está validada también y que tiene una una calidad en los datos entonces también tu respuesta es muy diferente y chat GPT o bueno su API en general cuando tú le das una capa de conocimiento adicional que es la parte como del fight tuning entonces también el output o la respuesta que te puede dar es mucho mejor y puede inclusive darte respuestas mejores que las que tú pudiste haber hecho con algún análisis o con conocimiento propio pero eso pasa en este y seguramente en muchas herramientas pero aquí es donde puede llegar a verse mucho más afectado porque su conocimiento es tan amplio que necesitamos empezar a acotar 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 hasta decir ah me estás hablando de esto perfecto esa es la respuesta que te puedo dar ok perfecto entonces entre más contexto le damos mejor respuesta nos va a estar dando y bueno justo ahorita que estás tocando todo este tema de bueno que estamos tocando todo este tema de contexto nace una nueva posición eso es lo que hemos visto que ha nacido una nueva posición que es Prompt Engineer y lo hemos visto anunciado y ya hemos visto que varias empresas pues ya bueno hemos visto anuncios que ya están pagando pues ciertos sueldos que a lo mejor pueden ser altos o no ¿qué opinan? ¿qué opinan de este nuevo puesto? o sea ¿creen que...? yo en lo personal sinceramente siento que realmente todos vamos a acabar siendo unos Prompt Engineer porque pues vamos a estar interactuando pues todo el tiempo con este tipo de modelos ¿no? entonces pues realmente es un aprendizaje o bueno la forma de preguntar y cómo es la mejor forma pues es la que la que todos tenemos que aprender pero me gustaría saber también su opinión de esta nueva posición que nació o sea ¿qué opinan? ¿si la ven que va a durar o creen que solamente fue por el boom? sí 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 Kevin adelante gracias este bueno no realmente no veo esta posición para empresas pequeñas pero probablemente en alguna empresa que tenga un producto que utilice de fondo algo de de chat dpt va a ser pues importante tener conocimiento de pues de todo lo que conlleva el prompt porque hay muchas preguntas abiertas ¿cómo creas no sé pruebas unitarias para ver si si tus prompts no se rompen cuando haces algún cambio ¿qué pasa si si OpenAI saca otra versión de saca ahora GPT no sé 4.5 o alguna otra versión la usamos no la usamos qué tal que nuestros prompts se rompen entonces sí va a haber algunos detalles técnicos preguntas abiertas tal vez necesiten alguien dedicado a eso pero probablemente sea una pronunciada minoría de empresas que lo necesiten ok perfecto sí Agustín adelante bueno yo lo que estoy seguro es que al final de cuentas es una habilidad que al utilizar este tipo de herramientas vamos a tener que desarrollar ¿no? quienes lo queramos utilizar y pues esa habilidad puede ser así como a un nivel pues entry level ¿no? o algo muy muy sofisticado ¿no? entonces lo que yo he visto es que hay gente que yo creo que no tiene nada que hacer más que estar jugando con ChatGPT porque hacen unos prompts que son increíbles y asombrosos ¿no? que hacen que ChatGPT haga cosas increíbles y asombrosas más bien es lo que han logrado entonces de hecho hay por ahí un canal que se llama Awesome Prompts ¿no? Awesome Awesome ¿no? o sea prompts sorprendentes y hay varios que la verdad es que está increíble lo que se logra ¿no? entonces el que más me ha impresionado es uno que se llama Quicksilver entonces donde es un problema larguísimo pero lo que le dicen a ChatGPT es que asuma que va a ser una especie de sistema operativo ¿sí? un sistema operativo que está orientado a ayudarte a lograr ciertos objetivos tú defines tus objetivos y entonces le dicen cómo debe de operar a través de comandos ¿no? tú vas a entender estos comandos con este comando vas a hacer esto esto entonces ya se lo metes el Quicksilver agarras copy-paste y lo metes y este entonces te dice hola soy Quicksilver soy tu asistente para el sistema operativo para ayudarte a cumplir tus objetivos ¿cuál es tu objetivo? plantea un objetivo ¿no? entonces este yo jugando le dije ay pues quiero hacer un expertazo en esto de la nueva oleada de inteligencia artificial ¿no? large language models ¿cómo que me recomiendas? entonces te sugiere una lista de tareas ¿no? bueno de posibles tareas ¿no? no, no perdón como enfocarte en ciertas áreas ¿no? y dices bueno ¿qué quieres? estudiarte lo básico ¿quieres aprender varias frameworks? etcétera ya escoges tú y cada cosa que eliges te da una serie de tareas ahora sí tareas como sugerencias que deberías ir cumpliendo y no solo eso sino que te da seguimiento de cumplimiento de tus tareas ¿no? entonces es como si hubieran programado una máquina ¿no? un pequeño sistema operativo muy orientado a ayudarte a cumplir objetivos pero con con lenguaje natural ¿no? o sea realmente construyeron un programa muy diferente con puro lenguaje natural y eso puede constar increíbles ahora de ahí a que llamemos ingeniería pues no sé porque hay un brinco gigantesco ¿no? porque para que sea ingeniería tiene que cumplir un montón de requisitos ¿no? una de las cosas es que la fórmula sea repetible ¿no? un poquito con lo que decía este Kevin pues que ahorita jala pero después va a jalar ¿no? este ¿cómo validamos eso? entonces va a ser todo un tema pero lo que sí estoy seguro es que es una habilidad que tenemos que desarrollar perfecto no sé si por ahí tengas la página que nos mencionaste también para para compartir la de Awesome sí es en realidad es un canal dentro del server de Discord de OpenAI pero se los paso ok muchas gracias y sí sí Jesse adelante les voy a ser súper sincera o sea hace poquito antes de que saliera la versión más reciente se empezaba a escuchar por ahí en algunos foros en Reddit en algunos otros lugares acerca del Program Engineering y dije no es cierto o sea esto no puede pasar para mí como decía tanto Kevin como Agustín creo que tiene que ser una habilidad que todos debemos empezar a desarrollar al menos los que estemos en ciertas áreas porque es como Googlear no todas las personas saben Googlear bien dejan la pregunta abierta o el texto abierto los que ya son súper expertos en como buscar y perdón por la palabra Googlear pero es la única como sea un buscador finalmente ya te agregan algunas etiquetas como PDF PPT dos puntos no sé qué site esto pero son como los más expertos al utilizar un buscador de Google y para mí el Program Engineering no era como algo que pudiera pasar y sin embargo he estado empezando a ver cada vez más vacantes principalmente en el área de Silicon Valley coincido con Kevin que no creo que sea algo que las pequeñas empresas quieran pagar ¿por qué? porque hay que checar qué recursos son los que de verdad les puede sacar un beneficio porque también tienes que cuidar el budget pero tal vez para empresas tipo Silicon Valley pues si está el producto alrededor de todo eso tienen que justificar y tienen que decir sí mira y tengo un equipo de Prom Engineering y demás y lo que saben es crear este tipo de Prompts avanzados y cuando te das cuenta de que empresas como Deep Learning que les pasé por ahí el enlace empieza a crear un curso totalmente gratuito de Prom Engineering entonces dices ok tal vez la parte que yo había visto que era una burla se está convirtiendo en una realidad y vienen mucho más cosas que seguramente o sea más roles me refiero que seguramente se van a estar creando que ahorita lo podemos decir como chiste pero eventualmente van a empezar a surgir los roles que yo sí creo que tendrían que empezar a tomar mayor auge empezar a surgir más hablar más tiene que ver con la parte de auditoría de los datos y sobre todo de la ética de los datos y es de donde no ves que haya tanto impacto o que las empresas quieran meter el dinero suficiente como para empezar a ver la parte de la ética de los datos sesgo en la información entre otras cosas pero sin duda nos espera como por ahí alguna revolución en cuestiones de roles donde la mayoría tienen que ver con la automatización tal vez no tanto con la parte de creatividad o habilidades blandas sino que aquellos que tengan que ver más como un enfoque más de automatización a partir de lo que puedas tener herramientas de tipo chat chiquitino ok sí perfecto muy emocionante lo que nos va a deparar el futuro y bueno justo hablando sobre tengo varias como cuestiones que ahorita surgieron escuchándolos una la primera es justo dentro de 3 4 años cómo creen que van a evolucionar nuestros roles o sea cómo va a evolucionar el rol de data scientist cómo va a evolucionar el rol de de la ética y todo eso o sea saber el por qué por ejemplo Elon Musk que fue uno de los fundadores pues ahora está totalmente en o sea en contra de sacar una nueva versión que justo está buscando que se aplace igual Bill Gates está está firmando ese documento en el que en el que quieren que lo aplace entonces bueno se los voy a dejar a su elección por qué por qué tema quieren que nos vayamos cuál cuál les parece mucho más interesante también en el chat pueden ponerlo a todos los oyentes que nos están escuchando pueden aquí ponerlo en mi caso voto por el primero pero ustedes dirán pues el primero vámonos pues con el primero cómo cómo ven nuestros roles que tenemos actualmente en unos 3 4 años cómo van a estar evolucionando así que bien adelante bueno por el lado de un data scientist yo creo que cada vez más vamos a tener que que saber usar large language models para aumentar nuestra productividad eso por el lado del día a día también creo que una habilidad que cada vez más va a retomar importancia es aprender cuando cuando sí cuando no entrenar algo desde cero poder si hay algo ya entrenado ya sea open source en en hogging o incluso ya llegar a la madurez de tener dentro de una empresa modelos pre-entrenados pues tal vez nada más no necesito entrenarlo tanto tiempo sino hacer algún fine tuning muy con pocos datos en poco tiempo y tal vez eso sea perfecto para mi caso y ya logré un proyecto complejo en menos tiempo entonces sí poder valorar cuando sí y cuando no y bueno algo que no va a cambiar es seguir considerando modelos muy simples y si un benchmark muy simple resuelve el problema bueno para que que te vas a algo más complejo ok perfecto sí sí Jessy adelante igual siguiendo un poco con por la línea de de Kevin lo voy a ver desde los dos puntos de vista por el lado del punto de vista como científica de datos creo que el rol como tal de científico de datos o lo que está alrededor de ellos business intelligence data analysis y demás creo que tenemos que empezar a prestar más atención que en el flujo de trabajo cuando empecemos a integrar o queramos integrar chat GPT o GPT en general debemos de tener mucho cuidado con la gobernanza de los datos con el cuidado de lo que estás filtrando hacia afuera porque si bien podemos trabajar con eso siempre les he recomendado de tengan mucho cuidado lo que ustedes comparten es como si hables a los cuatro vientos cuánto ganas en una calle oscura con personas con cuchillos y entonces inclusive hasta muestras el dinero entonces así de cuidadosos tienen que ser cuando estén utilizando chat GPT o API de OpenAI hay formas de darle la vuelta por supuesto como que no pongas el nombre del negocio o de lo que tú quieres saber y pongas como un nombre codificado y entonces tengas la respuesta y después por atrás tú haces ese mapeo de los datos y sacas la respuesta o sea hay formas de darle la vuelta pero creo que del lado de datos va a empezar a surgir cada vez más ese rol la importancia más ese rol de la ética de los datos de la confidencialidad de la gobernanza de los datos de qué vamos a hacer con la con la parte de los sesgos también porque también tenemos que saber que a pesar de que está siendo entrenado con cierta cantidad de datos o hablando de la parte del contexto también tenemos que saber si nuestro contexto es suficientemente amplio o está totalmente distribuido en cuestión de datos para que tengas una respuesta adecuada y por el lado de desarrollo de software yo que tengo un poquito de pasado de backend creo que ayuda mucho el hecho de lo que mencionaba Agustín te va a dar un bloque de código tal vez un poco amplio pero más allá de que te pueda desarrollar el 80 90% de tu idea o del script o de lo que tú quieras finalmente ahí quien va a entrar va a ser un senior una persona con experiencia a pulir a definir y hacer la parte fina de un desarrollo final pero tenemos que tener mucho cuidado también de que esa experiencia de verdad la llevemos a la práctica creo que es ahí donde las personas que tienen menor experiencia pueden empezar a tener más errores o inyectar mucho más errores en desarrollos por la falta de experiencia pero eso se va ganando con el tiempo obviamente pero es ahí donde va a empezar a haber cada vez más modificaciones en el rol donde sea una extensión a tu habilidad tiene que ser y en mi caso me gusta ver el chat GPT como una extensión a mis habilidades y a mi conocimiento es tener a ese programming conmigo todo el tiempo y que me digan hey aquí esto es un ciclo por decirles algo hey esto no es escalable oye estos datos mejor trabajalos con Pice Park así o mejor trabajalo con Airflow de esta forma pero es como tener un compañero de trabajo contigo que te ayude a tomar decisiones más rápido que te dé un amplio conocimiento y la toma de decisiones ahora sí la tienes en tus manos sí perfecto y justo lo que mencionas siempre hay que tener cuidado con toda la información que estamos compartiendo y sobre todo pues con las empresas para que no haya filtraciones como pues las que ya han habido y bueno justo solamente igual comentar algo algo muy cool no es propaganda ni nada pero algo que me gustó de Nube es que pues acaban de incorporar el chat chat GPT obviamente con una capa para estar checando que no se filtren datos pero pues nosotros podemos utilizarlo dentro de la empresa y también copyglot que pues la verdad ayuda a que pues podamos ser más eficiente sí adelante Agus ok pues de este tema la verdad es que creo que es de lo más interesante de hablar porque pues yo creo que ya cambió definitivamente ya cambió en muchos este tipos de trabajo que hay actualmente alrededor de tecnología y de otras actividades ya cambió la manera de trabajar siempre y cuando no nos desconecten el cable y siempre y cuando pagues también por ejemplo con copilot pues si no pagas no hay no hay dulce pero lo que se viene la verdad es que es muy difícil de predecir pero si hay ciertas situaciones que yo no tengo la respuesta que va a pasar pero si tengo el ojo puesto porque van a definir muchas cosas primer tema para mi buena o mala suerte en mi industria particular siempre a mi es la persona que llaman cuando nada jala y ya todo es un desastre y ya se gastan mucho dinero y no pues a ver qué hacemos entonces ahí va Agustín y hace ay pues no manches hicieron un desastre pues para qué hicieron estas cosas así y bueno y pues lo primero es un diagnóstico y luego arreglarlo si se puede casi siempre se ha podido con notables excepciones pero en esa experiencia que tengo muchos de esos desastres que se hacen es justamente porque la gente no entiende en buena medida lo que está haciendo no lo entienden bien cabalmente no no entienden cabalmente pues las consecuencias de las decisiones que toman o peor de los casos ni siquiera tomaron decisión fue lo primero que se les ocurrió y eso es y lo que tenemos que ponernos a pensar es que esa es la realidad de una gran cantidad de sistemas que están escritos o sea jalan ahí medio jalan pero realmente están llenos de problemas ¿no? si no son evidentes en ese momento en este momento o actualmente lo van a hacer en un futuro cercano ¿no? temas de seguridad temas de mantenibilidad temas de escalabilidad temas un montón de cosas ¿no? ahora lo que estamos o sea esa es como funciona la industria en general quienes lo hacen bien o quienes lo hacen mejor son los menos ¿no? son los menos organizaciones son los menos ingenieros especialistas ¿no? entonces lo que estamos haciendo lo que estamos viendo es que le estamos dando una herramienta muy poderosa de generación de de código de de ideas de explicar conceptos pues a esta a esta gran masa de que nos llamamos ingenieros ¿no? de gente especialistas en tecnología y entonces pues ¿qué creen que va a pasar? ¿qué se imaginan que va a pasar? una de las cosas que va a pasar pues lo van a usar ¿no? y si de por sí no tienen los conceptos bien puestos ¿no? las ideas bien puestas en el entendimiento adecuado ¿no? pues ¿qué van a hacer? van a decir ¡ah! ya salió más fácil o sea todavía antes todavía le tenían que pensar un rato pero ahora le saca el código más fácil la configuración ¿no? la configuración para el governance que va a ser totalmente insegura etcétera etcétera entonces ese es un punto que la verdad es que me gustaría ver si lo podemos comentar que piden ustedes después pero es el primero y el segundo ¿qué pasa con los desarrolladores o la gente de ingeniería junior ¿no? generalmente los juniors pues van a tener una etapa de aprendizaje que puede durar varios varios años ¿sí? ¿con qué tipo de actividades aprenden? con las más sencillas ¿no? tú cuando tienes juniors pues no le dejas así la cosa más complicada del mundo ¿no? les das tareas acotadas ¿no? con un contexto acotado y casi casi tienen que seguir una receta o ya si los más vivos les das tareas más que requieren más creatividad ¿no? más autonomía pues resulta que este tipo de herramientas ¿no? como Pilot ChatGPT ¿en qué son mejores? pues en las tareas sencillas ¿no? en las más sencillas entonces en las que le darías al becario al junior ¿no? entonces yo lo que he visto en lo que va de este año y por tal vez parte desde el año pasado es que ahorita la industria no está contratando juniors no quieren juniors de por sí ¿no? quieren gente con universidad muchas vacantes que había para juniors se fueron en muchas empresas ¿eh? en muchas empresas aparte de los recortes que ha habido desde el año pasado ¿no? pero ahorita cuando contratan quieren un nivel senior o al menos un poquito más abajo ¿no? o sea que no esté que no venga junior entonces si de por sí tenemos este tema en la industria ahorita y luego lo mezclas con que estamos haciéndonos más poderosos ¿no? la gente que tiene los conocimientos bien puestos pues se vuelve así como super poderosa ¿no? ya no necesito mandar a hacerle esta tareita a un junior ¿no? porque yo ahí en dos minutos en cinco con ChatGPT o cualquiera de estas la hago entonces plantea una situación que se ve difícil no sé esos son los temas que me preocupan como de inmediato de varios ¿no? pero esos temas los veo no tengo respuesta y ojalá tuvieran algún comentario sí pues es justo eso yo creo que es lo que nos preocupa un poquito a todos y justo igual por eso creamos este panel y justo da pie a esta última pregunta antes de la sección de preguntas y respuestas que por cierto les recuerdo que pueden poner todas sus preguntas ahí en la sección de preguntas y respuestas y las vamos contestando pero justo o sea da pie a esta última pregunta ¿no? ChatGPT me va a quitar el trabajo o sea yo concuerdo totalmente contigo o sea creo que a quienes va a estar afectando más va a ser en el caso de los ingenieros de software va a ser a los juniors porque cada vez va a haber menos yo creo que menos vacantes para esos puestos en las empresas no creo que las eliminen a lo mejor totalmente pero a lo mejor si teníamos unas 10 vacantes en una empresa pues más o menos mediana ahora pues vamos a tener solamente una ¿no? o va a ser más complicado tener esos esos puestos también creo que que otras a lo mejor otras áreas también se van a ver reducidas porque por ejemplo ahora un igual un ingeniero de software pues como tú comentas ¿no? o sea ya a lo mejor ya tiene pues bastante experiencia ya sabe cómo preguntar y pues ahora a lo mejor en la base de datos de cómo sacar ciertos ciertas queries ciertos dashboards pues a lo mejor también va a poder hacerlo ¿no? sobre todo creo que en ese sentido va a beneficiar un poco a las startups el hecho de que pues los puestos de senior de software van a poder como asumir más roles ¿no? que ya de por cien las startups lo hacen pues van a poder pues hacerlo con más facilidad y más independencia pero bueno no sé qué opinen adelante Kevin bueno el resumen de mi respuesta sería tal vez la IA ¿no? pero tus colegas que ocupan IA probablemente digamos en todos los para todo trabajo digamos si decimos no sé abogados tal vez Chatipiti no te lo quita pero ¿qué tal un abogado que sepa aprovechar herramientas? de hecho traigo un ejemplo muy puntual les voy a compartir pantalla súper rápido por ejemplo no solo es Chatipiti sino pues hay ya mucha inteligencia artificial o modelos generativos que por ejemplo ¿sí se está viendo mi pantalla? sí sí se está viendo por ejemplo ya ¿qué tal esta herramienta de Adobe? que pues un diseñador tal vez ya ocupa mucho menos tiempo ¿no? pero de todos modos tiene que haber alguien que que conduzca al modelo qué poner dónde ponerlo y también pues finalmente como no sé como como GitHub Copilot pues da varias opciones entonces pues sigue siendo necesario seleccionar cuál es la la más adecuada también traigo otro ejemplo muy cortito esto se puede aplicar también pues para videos musicales a ver si carga solo voy a mostrar unos 30 segundos y miren como de todos modos se necesitó grabar la canción pero la voy a poner tantito así el punto es que ocuparon algún modelo generativo para que esta persona salga de diferentes de diferentes maneras miren ahí por ejemplo ¿no? entonces sigue siendo necesario todo el equipo de producción de el artista bailando la música ¿no? pero da pie a nuevas maneras de trabajar sí perfecto es impresionante o sea también en la forma que está avanzando en todo el tema de de Photoshop que tú nos enseñaste o sea creo que realmente está reduciendo muchísimo en los tiempos ¿no? de entrega en los tiempos en que nosotros nos tardábamos en hacer una tarea y pues ahora o sea la reduce en cuestión de minutos a lo mejor algo que nos llevaba una hora ¿no? entonces también yo creo que por ahí a lo mejor no nos no va a quitar el trabajo de un diseñador pero pero sí va a reducir la la oferta ¿no? bueno la demanda perdón de diseñadores sí adelante de acuerdo o sea igual coincido con Kevin y hay un texto bueno hay una persona que se llama Thomas Daben porque es un experto en inteligencia artificial y ha estado durante el último año al menos con su equipo investigando y trabajando todo acerca de esto de GPT de cómo posiblemente nos puedan quitar ¿no? el trabajo y hay un texto que dice muy similar a lo que dice Kevin y es los únicos radiólogos que perderán sus empleos frente a la IA son aquellos que se nieguen a trabajar con la IA y creo que va por ahí o sea las personas que empiecen a pensar más en no no lo voy a usar porque y lo he leído mucho no no lo voy a usar porque soy suficientemente buen ingeniero de software como para que una máquina me diga cómo tengo que codificar no no lo voy a usar porque entonces se filtra la información o yo no necesito copilot digo más allá de lo que cuesta y todo pero no necesito copilot porque tengo suficiente experiencia como para poder hacer X script y lo entiendo pero si lo pones en comparación con alguien que tiene la misma experiencia que tú o bastante similar además de la inteligencia o la capa de ayuda que te puede dar cualquiera de estas herramientas entonces ahora sí vamos a empezar a ver el tan dichoso developer 10x ¿no? eres un developer que estás a la par de tu competencia pero si sabes utilizar de buena manera estas herramientas inclusive la puedes integrar a tu flujo de trabajo entonces vas a empezar a subir y es ahí donde más allá de que yo no creo que como tal desaparezcan o te quiten tu trabajo pongas una máquina y lo haga absolutamente todo no pero si vas a poder poner a expertos o a personas que al menos sepan utilizar bien estas herramientas para sacar una ventaja y aplicarlas y también lo veo por el lado de una especie de pirámide donde en mi muy particular punto de vista y tal vez en 5 años me equivoqué mucho y esté desempleada pero es el hecho de es una pirámide donde los que van a estar o los que están más en el tope son las personas creativas son las personas que toman otro tipo de decisiones que manejan la parte interpersonal que manejan las habilidades blandas y todas aquellas que estén en el tope son las que se van a ver desde mi punto de vista menos afectadas las que están en la parte más baja que tiene que ver con que el 80 o 70% de sus tareas puedan ser automatizadas si no te subes a la ola de estas herramientas y de la IA entonces sí empieza a prepararte creo yo para que puedas empezar a ser reemplazado por una persona que sabe trabajar por IA no por una IA como tal y eso viene desde la parte creativa y viene de lo que nos acaba de enseñar Kevin pero necesitas tener un conocimiento para poder sacar una ventaja e incrementar las habilidades que cada uno de nosotros ya tenemos y es ahí donde está la clave ver estas herramientas como un incremento de habilidades como si nos potenciaran como si tuviéramos mayor fuerza de algo más allá de me está debilitando y es mi competencia y demás creo que va por allá y también creo que como tal los puestos de trabajo no van a desaparecer lo que van a desaparecer son algunas tareas ¿por qué? porque viene la parte también de la automatización ok perfecto sí coincido totalmente con tu opinión y bueno damos paz a Agustín a mí me gustó como lo plantea una persona que las personas más beneficiadas de este tipo de herramientas son los que ya saben hacer bien su trabajo porque son los que saben cómo pedir exactamente lo que quieren también me da beneficiarse por supuesto la gente que está aprendiendo hace dos semanas tuve chance de meterme a un webinar auspiciado por la IEEE donde unas personas estaban reportando pues los estudios que hay acerca de experimentos que han hecho de enseñar a Python en un primer año de ciencias de la computación a grupos de estudiantes con y sin usar herramientas como Copilot ¿no? entonces pues la diferencia era notoria o sea no era así dramática pero era notoria que el grupo que se le permitía y se le orientaba a usar herramientas como Copilot tenía mejor desempeño acababa más rápido y algo muy importante tenían menos frustración hacia la actividad de programa ¿no? comparado con el equipo que se restringió que no lo usaran ¿no? se controló que no lo usaran entonces aunque también va a ayudar en temas como eso ¿no? y hay que los profesores creo que lejos de pensar que van a perder su chamba creo que tienen un montón de chamba en ver cómo utilizar estas nuevas herramientas para mejorar la calidad de la educación que dan ¿no? en cualquier tema que den pues no no van a perder su chamba y estas herramientas van a ayudar en la educación pero quienes más más van a financiar creo que son la gente que ya de por sí es experta en alguna o dos cosas ¿no? son los que más van a poder los que hacen ya tienen pensamiento creativo con las herramientas ¿no? las herramientas son una extensión de lo que ellos están pensando trabajando yo yo creo que sí va a haber por ahí algunos roles que van a desaparecer gradualmente ¿no? de trancazo ¿no? yo creo que sí pero pues mejor vamos a esperarnos a ver pero sí o sea es totalmente coincido con lo que dijo Kevin o sea pues el chat GPT ¿no? pero tu compañero que sabe utilizar la herramienta para ser más productivo más efectivo más rápido pues no es directamente él más bien él va a tener mejores oportunidades ¿no? ok perfecto bueno no voy a me dio curiosidad saber cuáles cuáles son los que tú crees que que van a desaparecer no sé si te quieras mojar o mejor no es que por ejemplo por ejemplo el rol de diseñador gráfico ahorita no va a desaparecer ¿no? pero muchos trabajos que son relativamente sencillos de diseño gráfico pues ya no necesitas pedirlos puedes hacer tú solito ¿no? si te pones a estudiar un poquito tú de cuestiones de diseño pues menos lo necesitas ¿no? yo por ejemplo veo las imágenes que sacan con Stable Diffusion o con el otro este bueno ya de los generadores de imágenes y digo no pues yo ¿cuándo? porque le meten los promes que meten son muy específicos con lenguaje que usan la gente de fotografía la gente de diseño ¿no? yo no manejo ese lenguaje entonces pues mis promes son bien rudimentarios pero déjame pongo a estudiar de eso y pues ya ¿no? o sea el tema es si antes yo necesitaba a un diseñador para ciertas tareas pues esas tareas ya no vas a evitar quien las haga ¿no? y el tema es que en todo tanto en programación como en diseño o lo que quieras bueno creo que los que únicos que van a salvar son los que se dedican a Machine Learning y a Data Science porque pues ellos ahorita están vogal ¿no? lo mío pero de todos los demás este yo creo que mucha gente que hay bueno a ver hay gente que se ha dedicado durante muchos años a hacer lo mismo ¿no? oye es que yo soy programador Java yo nada más te hago yo manejo Spring ¿no? y hago Backend con esta base de datos pues ellos son los primeros que se van a quedar muy 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 atrás ¿no? porque ese tipo de tareas van a ser muy automatizables ¿no? ok perfecto sí coincido contigo bueno vamos a tenemos dos preguntas aquí vamos a a ver si podemos responderlas rápidamente la primera es de Aristeo Ibarra que dice pienso que la AI se centra en tareas repetitivas pero me pregunto ¿ustedes creen que la AI también puede ser útil en trabajos que requieran habilidades creativas o emocionales? me intriga saber su opinión al respecto entonces sí ajá sí Jessy de la parte creativa creo que va a ayudar mucho a agilizar ¿no? las ideas hay un youtuber que habla de música que es increíble es un youtuber español y precisamente él mencionaba que en el actualmente se están viendo muchas herramientas como por ejemplo mi journey ¿no? que te ayuda a tener una base un primer bosquejo una primera generación de ideas y que eso te puede ayudar a personas como tal vez yo como dice Agustín que no somos diseñadores como tal pues puedes crear un logo puedes generar una imagen y demás pero si los vamos hacia alguien que de verdad o sea es 100% creativo y su trabajo es creativo como fotografía o tal vez logotipos si les ayuda a tener tal vez un primer ejemplo o un primer conjunto de ejemplos para tu cliente final y a partir de ahí iterar la idea y eso pasa también con la parte de los sonidos o de la música que también ya hay algunas ideas que te están generando voces o música a partir de cierto conjunto de información y es lo que él decía eso pasa y eso pasó cuando sacaron algunas herramientas que te mejora la voz y eso no significa que quito por completo del mercado a quienes sí tienen una buena voz te pueden meter un hit puedes sacar un hit puedes entrar por ahí un disco puedes ser un maluma que tienes una mala voz pero por ahí una letra y le metes audio tune creo que se llama y listo pegaste con algo pero no necesariamente vas a pasar a la historia por ser muy bueno ¿por qué? porque la voz es diferente no necesariamente vas a ser un Freddie Mercury y esto es lo que pasa desde mi punto de vista aquí si puedes crear algo a partir de de la ayuda de una IA pero tal vez vas a tener algunas limitaciones y nos va a pasar por ejemplo quienes trabajan en desarrollo en front end que a veces vas con un cliente y dice no me gusta métele más diseño ¿qué es meterle más diseño? o sea a una IA no le vas a decir métele más diseño tienes que ser muy consciente de toda la información que tienes que agregar de la parte que tiene que ver ya más con la toma de decisiones de salud o tal vez está pensando en la parte de psicología sinceramente yo lo vería como una herramienta adicional para el experto pero yo no dejaría al menos yo tener una sesión psicológica o de toma de decisiones que vayan o que tengan que ver con mi salud con una IA yo no le confío 100% porque inclusive tal vez yo no me estoy explicando lo suficientemente bien como para que me dé una respuesta adecuada como cuando vamos al médico ah es que me duele un poco la cabeza que es poco dónde qué tipo de dolor te duele aquí te duele acá te duele acá y si no somos lo suficientemente directos con una IA tal vez en lugar de darte una pastilla mucho más fuerte para la migraña o que te tengas que hacer un estudio que te dé una información mucho más relevante te va a dar tómate una pastilla listo se acabó entonces por ese lado yo todavía veo un campo muy muy amplio en que ese tipo de IA se pueda incluir en la parte de medicina ok perfecto si Agus si yo coincido que la parte de medicina pues no de hecho alguien por ahí no sé si sea o sea no tengo 100% confirmado que sea una historia cierta pero creo que alguien en inicios de año agarró chat GPT de psicólogo y acabó en suicidio no este si lo creo posible pero la verdad es que no me metí a investigar a ver qué tan cierto era entonces pues no o sea hay que creo que es parte de nuestra responsabilidad alertarle a la gente que no sabe el alcance de estas herramientas alertarle sobre que no la maluce para ese tipo de cosas como salud y como mental o física y la otra les quería hacer comentario de que yo creo que si va a ser herramientas muy muy útiles para gente que se dedica a trabajo totalmente creativo un ejemplo fue un director de cine que yo no conocía el mes pasado bueno yo te voy a decir el mes pasado fue en mayo sacó un cortometraje que creo que es el primero que se produce completamente con inteligencia artificial les paso el link y la verdad es que está bueno me gustó se llama gracias por no llamar está está bueno ok muchas gracias ya me guardé el link para verlo más tarde y bueno tenemos otra pregunta que ya va a ser nuestra última pregunta que es ¿qué opinan de las declaraciones del CEO de Stable Diffusion? de que en cinco años todos los developers van a ser reemplazados por la IA bueno yo creo que justo bueno ya hemos comentado un poquito este tema pero creo que que sí o sea una de las noticias que se está hablando más es que específicamente desarrollo web es el que el que va a desaparecer ¿no? es lo que hemos estado escuchando más ¿no? y a lo mejor nosotros pues tenemos más miedo justo de que de que desaparezca ¿ustedes qué qué opinan? o sea si va a desaparecer no va a desaparecer ya sé que hemos comentado eso pero a lo mejor en unos diez años ustedes siguen viendo esos roles de desarrollador web o creen que ya una persona va a poder este o bueno sí de hecho una persona a lo mejor ya va a poder preguntar con palabras más sencillas dentro del modelo que que le desarrolle pues una página o o algún sistema a lo mejor básico ¿no? en un principio porque bueno sí solamente recargar que sí hemos comentado que que sí o sea depende mucho del expertise de la de la persona pero de igual manera la la AI va a ir evolucionando ¿no? entonces cada vez a lo mejor podemos pedirle cosas no tan técnicas y que nos pueda entender sí Jessy creo que digo híjole cinco años es demasiado o sea es mucho este hace cinco años creo que no nos hubiéramos imaginado estar donde estamos ni siquiera nos hubiéramos imaginado vivir una pandemia y estar aquí para contarlo entonces cinco años es demasiado tiempo pero tal vez si lo vemos en un futuro un poquito más cercano y pensando tal vez en un equipo o las personas que trabajan conmigo o las personas que conozco creo que todavía hay un largo camino para eso yo no creo que sea tan posible el que por completo puedas reemplazar ¿no? a una persona o un equipo entero de desarrolladores web incluso sí creo que debemos de empezar a poner un poquito más de énfasis y que las empresas como lo que tú me dijiste que lo que ya está pasando en Nuke a mí se me hace increíble porque hay empresas que en lugar de decir sí usen Copilot porque quieren incrementar la productividad y que seguramente ustedes o sea de manera interna están revisando los giras o la herramienta que utilicen y digan oye mira desde que empezamos con Copilot hubo un incremento 4x o qué sé yo sigamos usándolo porque al final tiempo es dinero y todas las empresas lo que quieren es tener dinero la mayoría pero a lo que voy es que se pueda empezar a abrir esa posibilidad de que cada vez se incremente más el uso sin tener miedo como algunas empresas lo tienen de no no lo usen porque vas a filtrar información porque no sabes cómo usarlo porque vas a meter código que es de repositorios porque no sé si ese código va a salir también o sea todo eso es más bien enfocarlo a sí úsalo porque te va a ayudar a que vas a mejorar cómo estás implementando o cómo estás implementando o usando scikit-learn o lo que sea pero va sobre todo a poder de nuevo incrementar las habilidades o potenciar lo que ya como desarrolladores conocemos yo he utilizado chat gpt para algunas cosas de php cosa que ya no utilizo hace muchos años y aún así me doy cuenta de que el código no es lo suficientemente bueno como para ponerlo productivo y ese es el caso lo puedes usar para proyectos pequeños sí para proyectos a gran escala entonces tienes que considerar muchas otras vertientes más allá del código la infraestructura tu factura cuántos usuarios por mes la actividad ¿no? en la red o sea tienes que ver tantas cosas alrededor de solamente ser una página web porque no es solamente una página web es pensar en poder automatizar en poder ver si visualmente es atractivo si se ajusta sino la parte de backing o sea hay muchas cosas y sobre todo la parte que platicábamos muy al inicio de perder en ocasiones la memoria y yo he pedido hacer alguna aplicación por ejemplo en Next donde yo no soy totalmente hábil y llega un punto que digo no, ya no sabe lo que está haciendo listo lo borro y mejor lo hago yo viendo en un foro o si en un tutorial de YouTube entonces todavía hay cierta pérdida de tiempo y es mejor tener una balanza entre tal vez un 70% tu dev el 30% copilot o la herramienta de tu preferencia perfecto muchas gracias adelante Agus yo me voy a centrar nada más en la parte de puro frontend no de desarrollo web como dice Jessi involucrando pensando todo lo que involucra y si me siento en la parte de desarrollo web yo les diría algo realmente toda la complejidad que hay acerca de hacer un frontend es complejidad accidental porque no hay nada fundamentalmente nuevo a hacer una interfaz gráfica que era hace 20 30 años se inventó todo eso hace mucho tiempo los patrones la inversión clave fue estas cosas que les llamamos ventanas estas cosas que les llamamos menús estas cosas todo ese lenguaje que tienen los diseñadores de experiencia de usuario y de interfaces gráficas todo ese vocabulario saber que cuando funciona bien cierto tipo de componentes cuando funcionan otros depende del público del tipo de producto etcétera todo eso si va a seguir siendo útil pero lo que es programar una interfaz gráfica no tiene mayor ciencia desde hace mucho tiempo desde hace muchos años en web porque se ha complicado porque fundamentalmente no era una tecnología para hacer interfaces gráficas era una tecnología para documentos de texto hipertexto o sea que es hipertexto texto con ligas a otros documentos y con unas imágenes en bebidas y eso esa tecnología que no fue pensada para hacer interfaces de usuario tan sofisticadas se fue parchando 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 incrementando y entonces eso deriva en una complejidad accidental y en una plétora de frameworks y tecnologías que hay para hacer interfaces de usuario entonces por eso es difícil porque nadie le da el clavo o sea no tenemos el framework que este es el bueno para hacer interfaces web no existe unos tienen una opinión otros tienen otra y lo malo es que se presta para opinar ahora con esto yo que veo pues que ya te olvidas de pelearse si es con tal framework o si es con el A o el B o el C o si uno es rosa otro es azul pues si se puede automatizar pues lo vas a hacer ya no importa en qué está hecho que no va a desaparecer lo del diseño de interfaces o sea si se van a auxiliar los diseñadores los expertos en interfaces en herramientas como estas para ofrecer creo que Jesse puso el ejemplo ¿no? ah quieres que le cambie algo bueno a ver le mete un prompt y le va a cambiar cosas para hacer ciertas variaciones ¿no? y a ver cuál te gusta más y ese flujo va a ser mucho más acelerado pero ya lo que es programar 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 yo creo que sí ya por mí que se muera la programación de frontend de verdad ok perfecto bueno ahí este queremos saber sus comentarios en el chat todos los frontend que nos acompañan este pero sí estoy en cierto en cierta forma sí estoy estoy de acuerdo en ese sentido y bueno pues ahora sí ya ya llegamos a nuestro fin de esta décima edición muchísimas gracias por acompañarnos no sé si cada uno quiera decir algo para despedirse un último consejo a toda nuestra audiencia si no pues no no hay ningún problema o sea simplemente agradecerles a todos ¿sí Jessy? pues yo más que nada la verdad agradecerles es un tema que en lo particular me apasiona mucho y por escucharlos y al escucharlos me doy cuenta que que a todos a los que están aquí también creo que algo que yo les puedo recomendar es no tengan miedo de intentarlo o sea quítense el miedo de es que esto me va a quitar mi trabajo quítense también de la mente aquellos comentarios súper fatalistas que muchas veces hay en redes de no pues ya para que estudias programación ya para que estudias Python si te va a venir a reemplazar una guía mira lo hace mucho más rápido que tú pero es que hay tantas cosas alrededor de poder desarrollar o liberar un proyecto o tener que tomar decisiones que se centran mucho en es que genera código sí pero el generar código no lo es todo es solamente una pequeña parte de todo lo que involucra un proyecto y un proyecto va desde hablar con un stakeholder hasta poder planear todo conocer diferentes escenarios la parte de Cuba el poder liberar el poder tomar retroalimentación o sea hay tantas cosas alrededor de eso que se deben de preocupar lo menos posible en es que programa código más rápido que yo y eso pasa con todo mundo uses o no tengas ya yo no soy suficientemente buena o tan rápida si me comparo con las personas que tienen más experiencia hoy en día en JavaScript yo tengo cinco años sin usar JavaScript como tal a nivel de productivo y si lo toco hoy sé que voy a tener pésimas prácticas pero no significa que sea una mala profesional o mala profesionista más bien sino es el saber que mis habilidades hoy en día no son lo suficientemente actualizadas como para que yo pueda desarrollar ese rol a un nivel senior pero tengo otras habilidades que he desarrollado diferentes y que cuando haces una comparación en el mercado entonces sí tú eres la persona indicada para ese equipo para ese proyecto y esto pasa lo mismo con la IA tal vez lo que está sucediendo ahora o lo que veo sobre todo con las personas que están iniciando su carrera es eso es que ya me metí a un bootcamp de un año es que ya pagué cuatro mil dólares es que tengo una deuda es que hay tantas tecnologías y ahora veo que viene una IA y me va a reemplazar la verdad es que cuidado con esos pensamientos fatalistas porque si no no se van a animar a hacer las cosas si van a tener que tener mucha más paciencia que tal vez lo que nos tocó a nosotros que ya tenemos pues más años en esto pero no significa que no van a tener una oportunidad sino más bien van a tener que abrirse un espacio en el mercado y para eso si pueden tomar a la guía para ayudarles a mejorar como creando un mejor CV ayudándoles a crear un portafolio haciendo las entrevistas técnicas como yo les decía que los ayude a entender Lead Code de una manera fácil que si no entienden lo que es una lista porque se los explicaron mal en la universidad pídanle a ChatGPT que se lo expliquen como un niño de cinco años y se darán cuenta que una lista es un carrito con muchos bloquecitos y entonces vas uniendo esos carritos por un cablecito porque es una de las metáforas que al menos a mí me dio y es eso lo que ustedes tienen que sacar mucha ventaja competitiva de las herramientas que hay hoy en día ¿qué va a pasar en cinco años? sinceramente no lo sé muchas cosas pueden pasar y tan así como pasó con Twitter nos pueden cerrar la llave y se acabó no creo que suceda eso tampoco pero eso puede llegar a pasar entonces más allá de preocuparme de qué va a pasar en cinco años tengo que preocuparme en cómo puedo seguir mejorando y siendo más productiva mañana pasado el siguiente sprint y en mi siguiente proyecto así que la verdad agradecerles muchísimo a ustedes por el espacio me encantó poder platicar con ustedes y que sea este y muchísimos años más de esta comunidad que ustedes están creando muchas gracias Jessy también gracias por tus últimas palabras también muchas gracias por el consejo y también agradecerle a todos los panelistas que están aquí y decirles también que si les interesa todo el tema de Data Scientist también NU tiene otro proyecto que es Building NU pero de Data Scientist o sea este es del lado de ingeniería y allá podrán también ver otros temas más específicos de Data Scientist entonces también pueden verlo y también agradecerle muchas gracias a Pau que está aquí tras bambalinas pero ella nos ayudó a que todo este mito fuera posible muchas gracias y bueno nos vemos el mes que viene en otra edición cuídense muchas gracias hasta luego gracias nos vemos bye bye